Muy buenas a todas mis queridas amigas y suscriptoras del canal, bienvenidas un día más. Hoy vamos a estar hablando sobre una terrible recaída y es que Mila Ximénez parece ser que no se estaría sintiendo nada bien durante estas últimas semanas. Te lo contamos todo a continuación, no sin antes recordarte que si es tu primera vez aquí te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita. De esta forma siempre serás la primera en estar informada de todas las novedades que estamos subiendo en el canal. Y es que como sabemos Mila Ximénez ahora tiene que añadir algo más a su vida horrible, después del terrible varapalo que le dio el horrible cáncer que sufre. Sí, un cáncer de pulmón que parece ser que aún no habría remitido. Pero eso no es lo que ahora mismo le está haciendo apenarse. Y es que parece ser que después de la entrevista que le dio a Kiko Rivera, todo en su vida parece que va mal o viento en peor. Después de que haya comunicado que ella cree que Isabel Pantoja le ha robado a Kiko Rivera su niñez. Nos lo decía mientras nos enseñaba su increíble e imponente palacio, una casa valorada en más de 65 millones de euros. Mila Ximénez ha abierto las puertas de su hogar en Madrid. Aquí me siento protegida, decía. No es la más lujosa, pero es mi casa. Se sinceraba la periodista en exclusiva. Haciendo entender también, y después de la entrevista a Kiko Rivera para las páginas de lecturas, decía. Isabel Pantoja le ha robado a Kiko Rivera su niñez y adolescencia. Básicamente porque le ha robado el dinero. Tenemos que tener en cuenta que Kiko Rivera pudiese haber tenido más de 100 millones de euros. Y esto hubiera supuesto comprarse una casita en el centro de Madrid. Y vivir toda su vida sin tener que trabajar, decían. Pero claro, ahora mismo tiene que trabajar y tiene que irse a hacer de DJ. Una cosa que parece ser que a Kiko Rivera no le gusta del todo. Que significaría tener que trabajar mientras su madre se gastaba el dinero en salir también de prisión. Esto para Mila Ximénez ha sido un durísimo golpe que dice que le va a costar también llevar a cabo y añadir para poder curarse de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!